Me alegra muchísimo ser parte de esta nueva historia, ser parte de escribir esta nueva hoja del desarrollo rural, del desarrollo productivo, comercial, turístico, del emprendimiento de Llanzaza, de Yacuambi y de toda la provincia. Porque una de las cosas que tenemos claro como administración es que estamos para demostrar con obras, con hechos, el cariño que tenemos a la provincia. Y porque también estamos seguros que las vías son la base del desarrollo de nuestras comunidades, son la base del desarrollo de nuestras parroquias, de nuestros cantones. Este sueño ha sido hace 30 años atrás que hemos venido soñando por esta vía, pero ahora con el orgullo que tenemos con la ingeniera Carla Reática, que apenas en 10 meses de administración que ya tenemos nuestra vía. Nosotros ahorramos bastante tiempo porque es más cerca y más fácil para movilizarnos, por eso mismo agradezco muchísimo a la prefecta Carita Reática. Con esta vía, hoy día estamos uniendo pueblos, estamos uniendo familias, estamos uniendo cantones y por qué no decir, estamos uniendo provincias. Las vías unen pueblos, pero también hace algo muy importante, empezar a activar la economía de los pueblos, también a tener un intercambio cultural, un intercambio turístico, que es a lo que se le apuesta. Siempre voy a agradecer a nuestros compañeros, ellos, sin ver las inclemencias del tiempo, sea sol o sea lluvia, ahí están en territorio. Ratifico mi compromiso con Yacuán y con Llanzaza y con toda la provincia de seguir siendo una prefectura de la conectividad, de seguir siendo una prefectura de trabajo, de seguir siendo una prefectura para trabajar por las vías. ¡Gracias!